El nuevo disco 25 años no es nada, es la mejor manera de celebrar las bodas de plata de la banda de rock La Guardia. Manuel España, líder y fundador del grupo, hace punto y seguido con esta producción, esperando seguir otros 25 años más. El disco contiene 12 temas a dúo con artistas como Cómplices, Chambao, Mikel Erenchun o Ariel Roth, entre otros. Nos ocurrió la idea de hacer un disco y lo mejor era contar con todos los amigos, toda la gente que nos ha influido. Susana Alba, de Efecto Mariposa, es la invitada de La Guardia para interpretar el primer single en la historia de la formación de la banda. ¡Suscríbete al canal!